Bueno, buenos días para todos. La propuesta es invitarlos a que participen en lo que se denomina la Hora del Planeta, una iniciativa mundial para crear conciencia sobre el medio ambiente. Esta es la primera vez que San Rafael como municipio decide incorporarse a esta propuesta que nació en el año 2007 en Sidney y que el año pasado ya incorporaba más de 180 países en todo el mundo. El sábado 30 de marzo, desde las 20.30 a las 21.30, se propone que espacios emblemáticos de diferentes ciudades apaguen la luz. San Rafael lo va a hacer con la rotonda del mapa, lo va a hacer también con el Palacio Municipal, replicando esto que se realizó, por ejemplo, en la Torre Eiffel de París, en el Coliseo de Roma y otros puntos de las principales ciudades del mundo, como ya les contaba. Bueno, San Rafael es la primera vez que lo hace como municipio institucionalmente a través de una invitación de la Fundación Vida Silvestre, que es la coordinadora del evento a nivel nacional. Son más de 25 ciudades las que participan en la Argentina. Son dos de ellas de Mendoza, una es Godoy Cruz, la otra es San Rafael, por lo que nos pone muy orgullosos poder impulsar por primera vez esta iniciativa acá en el departamento. Se invita a todos los que quieran participar a sumarse, tan simple como en casa, en el lugar donde estén, a apagar las luces para crear conciencia ambiental. Bueno, les contaba, este es un proyecto que se realiza mundialmente y va en el marco de un proyecto municipal, de municipio verde, que tiene que ver con la concientización del cuidado del arbolado público, la plantación de más de 6.000 ejemplares nuevos en ciudad y distrito, la recolección diferenciada que también se realiza en diferentes puntos de la ciudad y el departamento. Esta es una etapa más para generar conciencia entre todos los sanrafaelinos y poder aportar cada uno nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente.